Ayer 60 calindatos a la inmigración clandestina encontraron la muerte al romperse la enorme patera con que intentaban la travesía. Era a lo largo de las costas de Quinitra, no muy lejos de aquí, no muy lejos de Rabat. Muy buenas tardes. Esto que acaban de ver y escuchar es toda una novedad. Por primera vez, la televisión marroquí informa que algunos de sus ciudadanos mueren en el estrecho camino de España. Y aún más, ya hablan de mafias y reconocen que en su territorio también se construyen pateras. En nuestro país crece la polémica entre los obispos y sus profesores de religión. Estos denuncian que para conseguir el trabajo tienen que donar parte de su sueldo. La iglesia se defiende y dice que las aportaciones son voluntarias. En el caso Giscartera se estrecha el cerco al dinero negro. Tanto Hacienda como la jueza del caso empiezan a tener datos concretos de quienes confiaron dinero sin declarar. Antonio Camacho y a cuántos millones se desperdigaron por los paraísos fiscales de medio mundo. Poco a poco los niños vuelven al colegio y las asociaciones de padres insisten que el transporte escolar sigue siendo una asignatura pendiente de las autoridades y reclaman que las escuelas abran más horas. Quería que su historia se conociera. Después de cometer su quinto asesinato, el exguardia de seguridad de Sacramento grabó un mensaje para la policía en un vídeo doméstico. Es el testimonio de un hombre desesperado que ha perdido su trabajo a su novia y está a punto de quitarse la vida. En deportes comienza la Liga de Campeones con un duelo en la cumbre, el que enfrenta a los ganadores de la Liga en Italia y en España. Roma-Real Madrid es el partido que mayor expectación ha levantado. Por una parte, el mejor goleador de la historia del calcio, el argentino Batistuta. Por otra, un Madrid que recupera a Figo y que sin Zidane y sin Morientes es casi idéntico al de la temporada pasada. Lo que sí parece haber cambiado es el talante de los seguidores ingleses, por lo menos estos del Arsenal. Antes del encuentro ante el Mallorca, ahí les van a ver contemplando la Catedral de la Ciudad. Milagroso. Pues enseguida entramos de lleno con la crónica de la mañana, pero antes tenemos que ponernos en contacto rápidamente con nuestro corresponsal en Estados Unidos. Al parecer, una avioneta acaba de estrellarse en Nueva York contra las conocidas Torres Gemelas. Son los rascacielos más altos de la ciudad, allí de Manhattan. Ricardo Ortega, buenas tardes. ¿Con qué consecuencias? Hola, buenas tardes, Matías. Se acaba de producir hace escasos minutos, poca información. Podemos aportar una avioneta, parece que se ha estrellado contra una de las Torres Gemelas, en el tramo del piso 80 al 107. Son torres que tienen 107 pisos, las más altas del mundo. Puedo ver en estos momentos cómo está la cúpula de la torre, absolutamente envuelta en humo, de muchas ventanas salen lenguas de fuego. No se sabe si hay heridos, es una zona financiera, son oficinas, debe haber víctimas a la vista de la magnitud del fuego y del humo. Y hasta este momento se desconoce si ha sido un accidente o un acto terrorista. Ricardo, estamos viendo las primeras imágenes en directo de las Torres Gemelas, cómo efectivamente hay una densa humareda. No se sabe si ha sido un puro accidente o tal vez se trate de un acto terrorista. Así es. El tráfico aéreo sobre Manhattan es muy denso, el tráfico de aviones regulares, de avionetas, de helicópteros, pero los pasillos aéreos están perfectamente determinados. No se sabe si alguno de estos aparatos ha podido perder el control o ha sido algo intencionado. Sí, estamos viendo las imágenes y es tremendo. Ha tenido que perder la vida mucha gente porque son muchos los pisos que se han visto afectados por esa terrible colisión. Y los que estén en los pisos más arriba de donde se ha producido la colisión difícilmente van a poder escapar al humo y a las llamas. Difícilmente y además la explosión se ha producido después de las 8 de la mañana, que es cuando empieza la jornada laboral de todas estas oficinas financieras del barrio de Wall Street. De esas horas, esas oficinas sin duda estarían repletas de gente trabajando. O sea que estaban ya la gente en sus oficinas, en sus lugares de trabajo y la cantidad de población que pueda admitir una torre de esas, una cantidad de gente enorme, ¿no? Sí, en lo que alcanzo a ver desde aquí, Matías, aprecio que debe ser un tramo, creo, de unos 20 pisos, del 80 al 107 más o menos, y bueno, la cantidad, pueden ser centenares y no más de mil personas las que podrían estar. Ricardo, ¿tú estás viendo las imágenes como nosotros? Yo lo estoy viendo en directo, Matías, estoy delante de la zona. Es que es un boquete tremendo el que ha producido, ¿eh? Sí, es un boquete tremendo, además el fuego... Bueno, bueno, y ahora de repente una explosión. Es que otro avión pulando muy bajo, otro avión parece que se ha podido... Matías, no he alcanzado a decirte lo que ocurre, pero ha habido otra explosión, sí, en efecto. Ha habido otra explosión, lo que aprecio desde aquí, a salvo fuego y humo, no sé qué poder... No, la otra torre, Ricardo, la otra torre, ha impactado en la otra torre. Y además en una zona más baja aún. Dios santo, es otro avión parece el que se ha estrellado en la otra torre. Parece que ha sido otro avión, esto no es... Si se confirma, si se confirma esta circunstancia no es casual, por supuesto. No, 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 esto ya es un acto voluntario, vamos, primero una torre y después la otra. Pero estamos a la espera, Ricardo, de que recibamos información porque esto es tremendo. Es que ha podido producir una cantidad terrible de pérdidas humanas, ¿eh? Sí, 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 sin duda, o sea, no puedo darte cifras, por supuesto, pero las pérdidas humanas tienen que contarse por centenares, como mínimo. Como mínimo, podéis imaginar, pues están todos los canales de televisión, han interrumpido su programación, los helicópteros están sobrevolando toda la zona de Wall Street sobre Manhattan, están dando información en directo, pero están cortadas las comunicaciones con las Torres Gemelas, y es imposible tener acceso a información clara sobre lo que ocurre allí, cuál es el estado de la gente, cantidad de víctimas, causas... Bueno, no podemos abandonar esta imagen, Ricardo, como comprenderás, porque estamos con el corazón sobrecogido, ¿eh? Ha sido tremendo. No creo que haya podido ser un segundo accidente provocado, precisamente, por alguno de los helicópteros, que están situados en la zona, sobrevolando lo que hubiera sido el primer impacto, tratando de salvar vidas, ¿no crees que se haya producido...? Sí, hay un entendido, te digo, hay un entendido, un enjambre de helicópteros, pero están todos a distancia de seguridad, yo en lo que alcanzo a ver desde aquí no hay ningún helicóptero que se acerque a una distancia como para provocar un segundo accidente, una segunda colisión. No hemos visto el segundo impacto, solamente esa lengua de fuego y de humo, ¿tú crees que se ha podido tratar de un segundo aparato? ¿Estamos intentando confirmar que es un segundo aparato o, tal vez, incluso, por las características, no sé, podría ser incluso hasta un misil? Me cuesta, María, me cuesta, me resulta tan increíble que me cuesta especular con lo que está pudiendo ocurrir, parece, en efecto, que se ha producido una segunda explosión. Al mismo tiempo que estoy viendo una de las Torres Gemelas, tengo un monitor de televisión delante y los canales norteamericanos tienen ahora mismo la misma falta de información y la misma incredulidad que nosotros. Nadie acierta a ocurrir lo que está ocurriendo realmente y qué ha provocado esas explosiones. Me dicen que estamos casi en disposición de confirmar que ha sido una avioneta también, este segundo impacto, una avioneta, por la explosión que hemos visto, seguramente cargada de explosivos. Yo apostaría por ahí, no quiero especular más, pero esa no es una explosión normal. Por lo que estamos viendo parece que estamos, parece que estamos y no sé si me puedo equivocar ante un ataque kamikaze. Sí, sí, a mí es la impresión que me da también, por el enorme boquete, el impacto que ha producido, que se ve perfectamente en la primera de las Torres que ha sido atacada, vamos a ponerlo así también, entre comillas, solamente estamos en disposición de observar los hechos como se han producido y de sacar consecuencias un poco a la ligera, pero esa tremenda explosión no creo que haya sido la gasolina producto de un solo choque de una avioneta. Ahora estoy viendo la segunda explosión, la segunda explosión la están pasando por televisión, ha sido más que una avioneta, ha sido un avión de gran envergadura, parece con motores a helices, pero algo mucho mayor que una avioneta, se ha estrellado contra la segunda torre gemela, ha provocado una gran explosión de fuego y bueno, parece ya absolutamente descartado, su rumbo era directo hacia esa torre gemela, no hay, creo que no es un accidente, no es una pérdida de rumbo, parece que ha sido absolutamente provocado. O sea que estaríamos ante dos pilotos suicidas. Dos pilotos suicidas y te digo, estoy viendo las imágenes ahora a través de la CNN y no es una avioneta, es un avión de gran envergadura, parece que no es una avioneta de ración, pero es un avión de carga de tamaño considerable. Y la explosión es inmediata, probablemente fuera cargado de explosivos, combustible, pero desde luego la intención era, la intención es destrozar las torres gemelas.